En grupo de juglares. El investigador, periodista y escritor Rafael Oñate Martínez presentó una agenda especial en homenaje a los hermanos Zuleta llamada Que Vengan Todos. Quien llegue a la agenda va a encontrar varias secciones, unas a las cuales ya están acostumbrados desde que apareció la publicación de Diomedes Díaz y la otra que es la parte esta donde yo recuperé parte de la antología musical de Poncho y Emiliano. La agenda coincide con la vida y obra de un talentoso grupo de juglares que se aglutina en nombre de la dinastía Zuleta. En la agenda van a encontrar sesiones, fotografía, la antología musical de Poncho y Emiliano como intérpretes o cantautores. Ya como intérpretes, ya como cantautores o ya como miembros de aquella extraordinaria delegación folclórica que presidió Gabriel García Márquez en su viaje a Estocolmo. Hay reseñas biográficas y otras características importantes para resaltar la obra musical de los artistas. Indiscutiblemente ellos son prototipo esencial de lo que es la nota planera. Esa región que además de aportar melodías, aportó leyendas, aportó historias. La agenda es una obra destinada a promover la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial del vallenato.